Un nuevo atentado contra un precandidato al Consejo en el Valle se registró este domingo en el municipio de Cartago. El hombre se encuentra fuera de peligro. En un confuso hecho sucedido en la mañana de este domingo 21 de julio, resultó herido el precandidato al Consejo del municipio de Cartago, Henry Martínez Montes. El hecho se produjo en la calle Tercera entre Carreras Octava y Novena, cuando el exfuncionario de la antigua Obras Públicas del Departamento recibió una herida en una de sus rodillas, al parecer, en momentos en que un grupo de jóvenes provenientes del sector de la Loma de la Virgen se enfrentaron a bala y cuchillo. El dirigente es atendido a esta obra en el Hospital San Juan de Dios. Fuentes médicas señalaron que su estado no reviste gravedad.